Estamos en contacto con Germán Lavini del Frente 4 de Abril de la Docencia Pública Santa Fecina. Germán, Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bueno, me imagino que ustedes no, en un marco en el cual empezaron a recibir los docentes de la Docencia Pública Santa Fecina estos haberes con descuentos exorbitantes, algo que no había visto en toda mi vida. Germán, ¿cómo están reaccionando a esto? Bueno, no sé qué reacción esperaría el gobierno, pero la reacción de la docencia al estar ejecutados los descuentos que le informo a la población, que en muchos casos superan los montos de 80 a 90 mil pesos, partiendo de montos de 40 a 50 mil pesos. Realmente es un ataque a la subsistencia de la familia trabajadora. Bueno, es realmente una ferocidad con la que el gobierno, digamos un sadismo con el que el gobierno ha intentado escarmentar a la docencia y condicionar la aceptación de una propuesta ruinosa que de ninguna manera puede pasar ninguna consulta frente a este descalabro inflacionario. Claro, ahora con sueldos, a ver, de 80 mil pesos, que ya era una miseria, digo, con la inflación que estamos teniendo en este año, tener un descuento de 40 mil para cualquier jefe o jefa de familia, esto significa, no digo no llegar a fin de mes, no llegar a la semana que viene, Germán. Bueno, exactamente, y es por eso que la bronca ha estallado del mismo momento en que se pudieron contratar los descuentos en los recibos y las autoconvocatorias no se hicieron esperar. En toda la provincia se están dando convocatorias en este momento y algunas, inclusive, sucedieron durante el fin de semana en la propia tierra del gobernador. La docencia se ha movilizado, por ejemplo, en Rafaela. Muy importante la convocatoria que se dio el día de ayer. Bueno, en este momento está colmada la plaza de la gobernación, ahí en Rosario, donde la conducción ha convocado una desobligación para responder, no solo al ataque del gobierno, que son los descuentos, porque la propuesta que pretende hacer firmar y pactar el gobierno con la conducción sindical ya de por sí es un gran descuento y pretende consagrar una pérdida salarial de arriba del 25-30%, con una inflación que se proyecta arriba del 100%, donde todas las paritarias que se están reconvocando en este momento cierran alrededor de ese porcentaje, 94-100%. Venimos de esta lucha heroica que han librado, por ejemplo, los trabajadores del neumático, del Zunda, que luego dieron a huelga indefinida. Han logrado vencer, por ejemplo, el lacaut de las patronales, también la presión del propio gobierno que amenazaba con abrir la importación para quebrar la lucha de los trabajadores, la propia CGT que boicoteó la medida de los trabajadores. Y bueno, todo el arco político patronal y también el aparato de los medios atacando a estos trabajadores, se les decía que estaban en soledad y finalmente han logrado arrancar esta mejora que los pone cerca del 100% y con cláusula de indexación también por inflación. O sea, es un mecanismo que está tomando el conjunto de los trabajadores porque es una situación que realmente es insoportable con una inflación que se ha disparado. Los tarifazos están en marcha este mismo fin de semana. Hemos tenido aumento en un sinnúmero también de servicios, combustible, tarifas. Y bueno, están en marcha los aumentos de precios. Nada se detiene. Lo único que pretenden detener y congelar es el salario de los trabajadores. A costa de esto, obtener la ganancia que en este momento está teniendo el gobierno. Porque paralelamente, cuando se informaban los descuentos al contingente más grande de trabajadores de la provincia, los portales de los medios periodísticos de la provincia informaban paralelamente que el gobierno tiene, es la provincia, la Santa Fe, la provincia más superhabitaria del país. No solo tiene un plazo fijo, no solo tiene los números saneados, no solo tiene el mayor superávit comercial, es la provincia que más se está recaudando en este momento. O sea que están consagrando, están montados sobre una montaña de plata a costa de imponer la pauperización y el sufrimiento a la mayoría de las familias trabajadoras de la provincia. Entonces, este gobierno no tiene cara para poder hacer pasar, ni tiene autoridad política para hacer pasar este ajuste salarial que lo están haciendo pasar, o pretenden hacerlo pasar también en convivencia con la propia conducción sindical que ha dejado correr los descuentos. Porque hace días que tenemos cargados los descuentos ya en los legazgos y esto no se responde solamente con una presentación judicial tardía. Esto se responde en las calles. Esto se responde con que hoy ningún docente, luego de sufrir este ataque por parte del gobierno, tendríamos que estar en las escuelas, de ninguna manera. Por eso la docencia se ha autoconvocado con los recursos que tenía, la conducción ha buscado la inmovilización de la docencia sin convocar a nada, dejando que sigan los descuentos, para que, de esta manera, a ver si podían condicionar la aceptación de una propuesta ruinosa. Bueno, les ha salido mal. Estalla la plaza de la gobernación en Rosario, hay convocatorias en San Lorenzo, es general obligado. Compañeros también de distintos departamentos donde las conducciones no convocan, también se han movilizado. Acá, por ejemplo, no ha habido desobligación, no ha habido convocatoria a la conducción y nos hemos convocado frente al Ministerio de Trabajo más de un centenar de docentes. Realmente una convocatoria muy numerosa que nos hemos arreglado para estar presentes y expresar no solo la bronca por los descuentos, sino la bronca por esta operación que pretende consagrar una pérdida salarial y hacer firmar a la docencia una rendición incondicional, un ataque al derecho a huelga, porque se pretende la devolución de los días de huelga. Entonces, además, hay un ataque también a las condiciones de la educación. Se está pretendiendo consagrar, por ejemplo, una reforma retardataria, regresiva en secundaria, donde se impone de facto, sin consulta con los trabajadores de la educación, la eliminación de la repitencia, esto del avance continuo en secundaria, la quinta hora en primaria, por ejemplo, que consagra para una docente sostén de hogar, que además hoy tiene que sufrir estos descuentos, que ya no llegaba a fin de mes, consagra una jornada laboral de 11 horas. Es una super explotación y un ataque a nuestro régimen laboral. Todo esto envuelve el acta que pretende hacer pasar el gobierno como una rendición incondicional y la respuesta de la docencia, contrariamente a lo que han buscado este gobierno, ha sido encender mucho más todavía la respuesta y la bronca de las bases. Yo creo que si en este momento se va una votación, luego de que venimos de dos meses de lucha, más de 17 jornadas de huelga, hemos agotado ya un montón de instancias los docentes para dejar en claro que no queremos esta reducción salarial, este acuerdo a la baja. Estamos ya en condiciones de plantear y tomar el ejemplo de otros trabajadores que han ido a la huelga indefinida para poner en jaque a las patronales. En este caso, nuestra patronal se ha mostrado intransigente, convoca una paritaria donde solamente quiere que se acepte de manera unilateral esta propuesta ruinosa. Entonces, frente al rechazo a la docencia, el gobierno ha mantenido la misma propuesta, se ha cargado a hacer un operativo en todo este tiempo, conjunto con la conducción, de decir que el salario no se va a volver a discutir, y está falseando la realidad. Porque este gobierno dice que el 90% de los trabajadores ya aceptaron la propuesta, pero esto es mentira. Los sindicatos, el único sindicato que ha hecho una consulta con votación de las bases es la ANSAFE, y cuando hay una votación de las bases, la respuesta es esta. Si los gremios estatales hubieran hecho votación en los hospitales y en las reparticiones, la respuesta hubiese sido la misma. Y el conjunto de los trabajadores está atendiendo con mucha atención el proceso de lucha que estamos desenvolviendo, que claramente va a una profundización luego de este ataque y esta provocación del gobierno. Si la conducción de ANSAFE de la reunión de hoy se trae más de lo mismo, Germán, ¿cómo sigue esto? Bueno, previamente lo han adelantado, el propio ministro Pusinieri ha adelantado la conducción que viene manteniendo reuniones informales. O sea, a espalda de la docencia que ha resuelto con determinación continuar la lucha cuando ya los descuentos estaban cargados en los legajos, ya ha sido una muestra de que esta propuesta salarial no puede pasar. No puede pasar porque pretende congelar los salarios hasta marzo del 2023, porque hay una farsa que dice que los salarios se realizarían en diciembre. Nadie puede creer esto porque nosotros no tenemos las mismas condiciones de lucha durante el año que a final de año. Claramente es un engaño a Pichanga para que la docencia firme una reducción salarial. Pretenden que cerremos con un salario en cuota que recién en enero se terminaría de cumplir toda la paritaria sumada a la de marzo a la de hora, un 77%. O sea, 25, 30 puntos debajo de la inflación que ya se proyecta, que superará el 100%. La docencia no estamos dispuestos a aceptar un salario debajo de esta inflación proyectada, que es el 100%, y además necesitamos, y es lo que recibe el conjunto, los trabajadores y es lo que están reclamando todas las paritarias que se están reuniendo en este momento, una cláusula de indexación automática por la inflación porque es imprevisible. Está claro que con los aumentos de precios permanentes, con la escalada inflacionaria que hay, necesitamos fundamentalmente una cláusula de indexación automática y que el salario cubra el costo de la canasta familiar. Hoy el salario de un docente que se inicia no cubre ni siquiera la canasta de pobreza, ni hablar la canasta familiar que ya ha superado el techo de los 200.000 pesos. Un docente está debajo de la canasta de pobreza, debajo de los 100.000 pesos. Entonces, realmente está sometiendo este gobierno a la mayoría de trabajadores de la provincia a condiciones de miseria, a no llegar a fin de mes, a tener que endeudarse ya antes de ejecutar los descuentos. Y esto es lo que ha empujado la lucha, y la lucha solamente se va a resolver si hay una resolución del conjunto de los reclamos que estamos planteando. Claro, leía hoy además un dato, Germán, para agregar también, que ustedes lo tienen presente, por supuesto, pero quería mencionarlo en esta entrevista, que la gran mayoría de la docencia pública santafesina son mujeres, son trabajadoras, son trabajadoras docentes, y sabemos que muchas veces en sus espaldas recae ser jefa de familia, hacerse cargo de los hijos, de las hijas. Esto no me parece un dato menor tampoco en torno a lo que el gobierno ha hecho con esto. Por eso, es un agravante, digamos, en este ataque, porque bueno, la mayoría de las compañeras que componen este gremio, que componen la docencia, son sostén de hogar, una gran cantidad de compañeras son sostén de hogar, y tienen que afrontar estos descuentos, y tienen que afrontar la supervivencia de su familia ahora con este tremendo mazazo que ha pegado el gobierno. Bueno, no van a doblegarnos de esta manera, están muy equivocados, se han metido con lo más sensible, que es, bueno, la familia trabajadora, con la alimentación de las hijas y los hijos, entonces ha ido muy lejos el gobierno, entonces la respuesta a la docencia va a ir mucho más lejos, hasta no tener las exigencias que estamos planteando en nuestro pliego, que no nos equivoquemos, no es lo que está diciendo la conducción, que se mejore la propuesta, voy a ir a escuchar la propuesta del gobierno. La docencia ya votó, el salario debe equiparar a la canasta familiar, ya votó que no quiere perder con la inflación, la docencia ya rechazó esta miseria salarial que pretende imponer el gobierno. Y además, un triunfo de la docencia va a empujar al conjunto de los trabajadores hacia adelante, porque todos esos trabajadores que fueron desairados por sus conducciones tienen que salir a reclamar conjuntamente con la docencia por la reapertura de sus propios acuerdos salariales que fueron firmados por las cúpulas a espaldas de la voluntad de las bases. Entonces, la huelga de la docencia tiene que ser respaldada por el conjunto y la comunidad porque es una huelga en defensa de la educación, las escuelas se caen a pedazos, no se ha invertido nada, lo mismo que se cae a pedazos la salud, las reparticiones públicas. Entonces, este gobierno está recaudando de una manera inconmensurable y encima pretende la provocación de ostentar esta recaudación superavitaria en todos los portales al anunciar que tiene los números saneados, que está en las mejores condiciones económicas para hacer una propuesta salarial que es distinto a lo que dice, que hace el mejor acuerdo del país. Es uno de los acuerdos que está quedando más relegados también y hoy en todas las provincias se está replanteando también la lucha por el aumento salarial. La CETERA le está dando la espalda a estos reclamos, hay que decirlo, la Central Nacional de los Trabajadores, encabezada por Soñales o por Baraday, le está dando la espalda. Mientras se reúnen la CTA y la CETERA con la Embajada Norteamericana, como hemos visto, le dan la espalda a todas las luchas y los conflictos docentes y a, bueno, a este contingente de trabajadores que se desviven por salir adelante, por enfrentar la demolición de los salarios y, bueno, y subsistir. Germán, te agradecemos como siempre por el contacto y quedamos además en permanente contacto porque esto seguramente es algo que vamos a seguir charlando en los próximos días. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo.